Están las horas, cuando estoy conmigo a solas Porque para escribir estas obras, hasta mis sombras sobran Me entonces o apenas un bosque con precio De esta realidad busco vivir pa' siempre Me aferro, soy necio, voy, recio, no freno Si te impoto, me despido A veces me maldigo y digo, carajo, sigo vivo Sonrío por el sol, por cosas superficiales Mujeres y este mundo son principios De mis manos, animales, a mis manos Racionales no me creo Si yo sigo en paz, se te encontraste, yo no puedo Mujeres y este mundo son principios Conmigo y su perfil, deliciense, deliciense Tu pedo sueno despierte, sufrir hasta morir Debo limpiar mi alma Debo saldar las cuentas Debo estar en calma Con el pasado, con el presente y con el futuro ¿Qué dinero? ¿Y por si eso no tiene la hora? Sí, digo, sí ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? Yo soy un santo, soy un mátil Que sabe mentir, mi madre no importa a ti No estás mejor que en mí Es que bien encuentro Infecciones de venida Revirtieron mi sonrisa Y se volvió una barca fría Frígida quedó Dormir es lo que debo Muestra pensar con claridad Con la soja al cuello No cuento la vida en serio Vuelto afronta el señor Con la escraparo en el fiel A mi controlante diseño Perdónirme hasta conmigo De enamor, amarme Y quieres quédate por ahora Después muéstrame Sobre una contradicción Quizás una ironía La vida es una dura Por lo menos la mía Voy a hacer toque Cuido mi enfoque Con Dionisio, perfi De la edición, de vivir Tus bellas suejas, de perder Quiero ya sufrir hasta morir Debo limpiar mi alma F*** you Quiero tener calma Yo viví en el sueño Y mi feliz man Si me pasa Abre, abre 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 La renta Abre, abre Abre, abre Abre, abre ¡Mira! ¡Eh! ¡Mira!